y ahora y porque tú no lo tienes no sé pate de dientes en el medio ¿Tú la quieres porque si no lo va a gustar para basura? ¿Te lo va a comer o no te lo va a comer? El que se comió el último lado de su papá que se atenga la consecuencia cuando el... ¡Déjame de la gran! ¡Mami! ¿Tú estás loco? ¿Qué tú haces en mi casa? Sí, págame los meses Solo estoy aquí para que me paguen los meses Nomás son $5 y no los tengo ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo estás entrando a mi casa? Estoy llamando y te estás haciendo, me loco Bueno, son $5 que no tengo ¿Qué quieres que haga? No, 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 no. ¡Lágate, está romriendo eso, dállate! ¿Abrancho? ¡Venga a mí los vidrios! ¿Qué pasó? ¿Se me descargó? Se lo tenía, loca Me voy a hacer un arete aquí ¡Pamotico! Mientras tú seas menor de edad, aquí se hace lo que yo diga y tú no te vas a hacer ningún arete Ahora que tengo 18 años, me voy a hacer un pie ¡Pamotico! Mientras tú viva bajo este techo que está aquí, tú no te vas a hacer ningún pizzo Mami, ya tengo familia y vivo solo, ahora me voy a hacer un pizzo ¡Pamotico! Mientras tú viva bajo ese cielo que está... Ya, vecino... No me hice un pedacito de pizza la vez pasada, te hiciste loco Vecino... ¿Sabes lo que me molesta? Que porque tú crees que tú me regalas internet Te das derecho a quitarme pizza cuando tú quieras Porque estás equivocado Pizza pepperoni 6,99 Yo espero que tú compres el tuyo Yo estoy claro Porque adivina... Mister, el internet está instalado ¿Y eso? Muchas gracias Todo eso por un pedazo de pizza, vecino Porque dale nunca más de mi pizza ¡Nunca más! Dale, está bien Voy... Déjalo así ¡Vecino! Y esa serie que está viendo en Netflix con la cuenta de quién es ¡ ako! ¡Afú! Ya, a que me diste a ti ¡Está bien! ¡Afú! No, no, no! ¡Afú! No, no, no! ¡Atom! ¡Esa nada! ¡Afú! 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 Shhh ¡Ay! ¡Ay, mi televisión! Peladito Me metí en el cabriado Te voy a internar en Chapala ¿Dónde? Institución El Chapala ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me metí en el Chapala! ¿Y cuando entres ahí ¿No vas a poder ver a tu mamá todos los días? No mami, yo no quiero ir Bueno, solo el sábado que es un día de visita Mamá, yo me voy a portar bien Yo voy a trabajar y voy a comprar la televisión de nuevo ¿Quieres ir para Chapala? No, no, yo no quiero ir ¿Te vas a portar bien? Sí, sí, me voy a portar bien, mamá ¿Me vas a seguir rompiendo mis cosas? No, ya no voy a romper nada mía, no, nada mami Bueno, está bien Recoge lo que me queda de televisión Está bien mami Te largas a Chapala ¿Por qué no funciona? Ay, papi, ¿qué no funciona? Papi, ¿puedes coger uno? Ya sé, tú siempre estás pidiendo en la calle, ¿no? Papi, pero... Mami, cuando papi vienes de trabajo Te quitan su cara y ponen la de Jorrell Mira, yo quiero saber por qué verdad usted está tirando aquí con corazóncito y con besito Salve Ay, Dios Yo quiero que usted me diga si hoy va... Si hoy va a seguir lloviendo Porque yo estoy aquí en el trabajo Y tengo que lavar... Lava una ropa que no la ve el huevo Y... Y... Ashley, pórtate bien Y tú cuida a la muchacha bien que me tengo que ir a trabajar, ¿ok? No, no te preocupes que yo la cuido bien Yo y ella nos vamos a divertir mucho hoy Está bien ¿Verdad que sí que nos vamos a divertir? Hey, espérate Huevo 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 No Huevo No, suelte ese huevo Huevo Ay, ay, ay Ay, dame el papel al chato Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay todos los días si por favor estaría bien agradecido porque son bastantes cosas 80 centavos 80 centavos si lo quiero si lo quiero pero que es esto joven se rompió joven lo siento se rompió en sus manos no es la mía ¿quiere otra? claro que quiero otra somos 80 centavos más hello joven tengo fila ¡sabuelo! 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 y me recoge el último granito de arena para no pegarte este canclete en la cabeza papi tomame una foto mami ¿me caíste? ¡no! ¡me bajé a un tesoro estúpido! ¡ven! ¡me voy a ir contigo! que linda mañana esa película dura 3 horas pero yo la puedo ver papi 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 ¿qué pasó? yo estoy comiendo galleta radio hay un pollito en la radio hay un pollito el pollito pío el pollito pío papi ¿qué tú estás haciendo? en mi celular porque porque estoy chateando porque quiero hablar con mis amigos porque pero ya yo puse pollito pío 20 veces ¡pero otra vez! ¡otra vez! ¡pollito pío otra vez! el pollito pío el pollito pío en la radio si me metes la mano te voy a dar más duro ¿cuántas veces? te he dicho yo a ti que no me metas la mano en el caldero con ¿y tú qué es lo que estás mirando? ven para acá que te toca a ti también ven así es mi gente gracias por venir ven una bolsa de comida por favor porque tu voto el tuyo el tuyo y el de todos no es mío es del pueblo usted señor dígame ¿cuánto es su salario mensual? 650 ¿cuánto? pásenle un micrófono al señor y pásenle otra bolsa de comida 650 conmigo en la presidencia conmigo en la presidencia ganarás millones al mes porque yo estaré ahí en tu economía porque yo estaré ahí cuando compres tu casa nueva porque yo estaré ahí mami mami si usted quiere déjeme los trates que quedan que yo sigo no mi hijo está bien gracias yo estoy llorando de una vez hay aquí en la luchita con este hijo río papotico que no me ayuda en nada usted cree que es posible que el me ve lavando fregando y subiendo esta contra que piensa más que el acotado en ese mueble y no me dice déjame ayudarte eso llora ante la presencia de Dios ay pero que a gusto se me cuida nada por favor si tú quieres yo te entrego todo la cartera y mi cartera si señor por eso lo estaba siguiendo porque se le cayó su cartera cuando respondió su teléfono y yo que pensaba que era robarme que tú venías ay disculpa no no hay de que es que yo no hay de que